No quiero porque no siento, quiero vivir, aunque me venís. Camisa de la montaña, mujer unita, gente y el fin. Lo digo porque no siento, quiero vivir, aunque me venís. Camisa de la montaña, mujer unita, gente y el fin. En la arena primavera, ahora lo quiero vivir. Si quizás me grito cuando estás en la arena, voy a estar aquí. En la arena primavera, ahora lo quiero vivir. Si quizás me grito cuando estás en la arena, voy a estar aquí. En la arena primavera, ahora lo quiero vivir. 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias.